Confluencias es un programa de mediaciones e intervenciones artísticas específicas en el interior de la Comunidad Valenciana. En esta exposición, Confluencias entre el Archivo y la Intervención, se recogen los proyectos llevados a cabo en 24 localidades de menos de 100 habitantes a la vez que se dialoga con 12 nuevas creaciones específicas para la Galería 7 del Centro Julio González. El programa es un programa procesual que atiende al contexto, dialoga con él y a partir de ahí genera piezas específicas. Hemos seleccionado a un grupo de 12 artistas, algunos de ellos son colectivos, con los que a lo largo de tres años hemos trabajado en una suerte de residencias artísticas, de diversos programas de mediación y también finalmente de intervenciones artísticas específicas para esos lugares. Siempre entendiendo que esas creaciones artísticas vuelven a ser catalizadores de otras mediaciones y de un continuo dialogar y de idas y venidas entre el Museo y entre los territorios. Esta exposición cuenta con una parte de archivo en la que se recoge los 24 procesos llevados a cabo por el equipo de artistas. También tienen voz distintos agentes que habitan en estas localidades y otra parte, diálogos en las que este equipo de artistas vuelve a reflexionar sobre algunos de los ítems acaecidos en el territorio. Son 12 nuevas obras específicas para esta Sala Galería 7 del IBAM Centro Julio González. El programa Confluencias ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar los artistas que tuvieran miradas diferentes que aportar al territorio. Encontramos también de generaciones diferentes y de metodologías también distintas. Pensábamos que así se enriquecían. Ha priorizado, pero no sólo, que sean de la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo han dialogado las nuevas obras con las que han hecho a lo largo de estos tres años en el territorio? Pues unos han decidido a partir de las metodologías, como es el caso de Pepidal o de Rubén Izquierdo. Otros han intentado seguir investigando, recuperando materiales descartados, como en el caso de Lola Zoido con los vídeos, que le ha dado otra resignificación dentro de la Sala del Museo. O trasladando también problemáticas que existen en el territorio y mostrándolas en este espacio a nuevos públicos. Algunos artistas lo han hecho a partir de las metodologías aplicadas en el territorio. Otros han utilizado materiales descartados que han resignificado y han cobrado nuevas intenciones dentro de la Sala del Museo. Y otros han seguido profundizando en las problemáticas que han encontrado mientras han trabajado en esos pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!